Vamos a gozarnos amén, segunda de Corintios capítulo 9 versículo 5 al 8 en la Reina Valera 2015 Vamos a leerlo en un momento segunda de Corintios 9 versículo 5 al 8 estaba leyendo una historia muy interesante De un hombre allá en el Reino Unido de unos 50 años que trabajaba como jardinero Y un día salió al campo para dar un paseo y observar las aves y la caminata terminó en el hallazgo de 1300 piezas Datadas entre el año 40 y 50 después de Cristo valoradas en un millón cien mil dólares Ahora las monedas fueron descubiertas de manera fortuita el hombre sólo estaba siguiendo Amén con unos binoculares el vuelo de un buitre que dice que peleaba con un par de hurracas Cuando miró algo que como un destello en un campo recién arado y eso llamó su atención Así que el hombre fue y tras limpiar la tierra y la suciedad de ese pequeño objeto Resultó ser una moneda de oro de casi dos mil años Y luego miró otra y la desenterró, la limpió y se dio cuenta que había otra moneda Y entonces el hombre corrió hasta su casa en busca de un detector de metales para sondear la zona El sondeo con el detector de metales arrojó una señal dice muy fuerte y empezó a excavar A medio metro de profundidad halló lo que en un principio dice parecía un brazalete de cobre Pero se trataba más bien de la parte superior de una jarra o una urna que habría conservado las piezas de oro Dice que al levantarlas cayó como una cascada así de monedas y luego dice él esa es una escena que nunca olvidaré No pues quién va a olvidar algo así verdad de pronto un chorro así de monedas amén de oro Y dice tuve que sentarme de nuevo para recuperar el aliento Dice sólo había salido a dar un paseo y me encontré con un tesoro en un campo arado Entonces cuando alguien hara su campo puede encontrarse oro en algún momento Puede encontrar esas bendiciones en algún momento así que siga trabajando su campo Sígalo, sígalo harando en algún momento usted va a encontrar esa bendición En Proverbios 14 versículo 23 en la nueva Biblia viva dice el trabajo produce ganancia Pero el hablar mucho y no hacer nada empobrece Ahora Dios hermano ha sujetado la bendición económica a una ley inquebrantable Llamada la ley de la siembra y de la cosecha Ahora podemos ignorar esa ley pero no podemos evitar sus efectos Alguien puede decir bueno yo no creo en la ley de la siembra y la cosecha Y puede si usted quiere ignorarla lo que no puede evitar los efectos de ignorar la ley Gálatas capítulo 6 en el versículo 7 en la versión Dios habla hoy Amén dice así no se engañen ustedes nadie puede burlarse de Dios Lo que se siembra eso se va a cosechar entonces Dios dije ha sujetado la bendición económica Ahora piense mire estamos hablando de una ley, una ley de sembrar y cosechar Que gobierna la vida de los seres humanos no se engañen ustedes nadie puede burlarse de Dios Lo que se siembra eso se va a cosechar entonces Dios dije ha sujetado la bendición económica A esta ley, a la ley de sembrar y cosechar y de eso es de lo que habla en nuestro texto Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 5 al 8 en la Reina Valera 2015 lo dice así Por eso he creído conveniente exhortar a los hermanos a que vayan a ustedes con anticipación Y preparen primero la generosidad de ustedes antes prometida Para que esté lista como muestra de generosidad y no como de exigencia y digo esto el que siembra escasamente Cosechará escasamente y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará Cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por obligación o por necesidad Porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario abunden para toda buena obra Entonces mientras está hablándose aquí de ofrendas y se está hablando amén de dar a la obra de Dios Se está hablando de la ley de la siembra y de la cosecha El que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra generosamente Generosamente también cosechará Quiero hablar un mensaje que le he llamado no con tristeza ni por necesidad No con tristeza ni por necesidad Ahora vamos a ver primeramente que las motivaciones determinan la actitud Con la que damos dice aquí porque está hablando aquí de dos motivaciones no con tristeza ni por necesidad Cuando la Biblia dice no ten con tristeza hermano quien puede celebrar una ofrenda triste Amén, quien puede decir gracias hermano por esa ofrenda tan triste que diste Amén Ahora la tristeza es una emoción que nos debilita cuantos pueden decir amén Nadie puede ir más allá cuando la tristeza está dominando su corazón Mira tristeza dice es emoción que se reconoce por sentir pena, aflicción o angustia Entonces cuando la Biblia dice no den con tristeza Es que a la hora de la ofrenda esta no sea la actitud o la motivación que está en sus corazones Y que alguien sienta pena y aflicción o angustia porque se va a recoger una ofrenda en la iglesia Proverbios 17, 22 dice el corazón alegre constituye un buen remedio más El espíritu triste seca los huesos Entonces cuando alguien hermano real está triste realmente no está muy motivado Amén, no se siente inspirado amén cuando está con esa tristeza La tristeza empieza a afectar la manera que nosotros respondemos a la vida Ahora muchos ven el dar como una pérdida de dinero y ese es el problema verdad Piensa que cuando va ahí la ofrenda ellos van a perder algo de dinero si ellos depositan ahí Así que la hora de la ofrenda es para ellos como parecido a un funeral No den con tristeza Se dice que una madre mandó a su hija a la escuela de los niños con una ofrenda en su mano Para que diera la ofrenda Y cuando ya estaba la niña ahí en la escuelita la maestra amén para recoger La ofrenda de los niños citó este pasaje No den con tristeza porque Dios ama el dador alegre Así que al terminar el servicio la niña vino con su mamá y traía el dinero en la mano Y su mamá le pregunta ¿Por qué no echaste la ofrenda? Y la niña respondió porque la maestra dijo que no diéramos con tristeza Y como yo me sentía muy triste de echar la ofrenda mejor me quedé con ella A veces así pasa con cristianos Ahora también dice ni por necesidad Estas hermanos son motivaciones que no deben Estar a la hora de la ofrenda Ni por tristeza ni por necesidad Dios hermanos siempre nos está presentando una oportunidad De involucrar nuestras finanzas para tocar la necesidad de otras personas Regularmente yo no, yo no hablo de necesidades aquí Regularmente usted no me oye hablar en ese sentido Hermanos hay muchas necesidades Hay, hay muchas necesidades Regularmente no apelo yo a la necesidad Para venir a recoger una ofrenda aquí Porque yo no espero que la iglesia Este dando solamente pensando en cuántas necesidades Hay en la obra de Dios Dice no des ni por necesidad Ese no debe ser el motivo de que tú das No, Dios más bien, más bien no los presenta En forma de oportunidad Amén, dar es una oportunidad de nosotros Para suplir una necesidad en alguien más Amén Ves las necesidades de la obra de Dios Son oportunidades de poner nuestros recursos Al servicio del Evangelio Lo primero hermano que Dios le enseñó A la multitud que él sacó de Egipto El pueblo de Israel Lo primero que le enseñó Dios A toda esa multitud que habían sido esclavos 400 años La primera lección fue ofrendar Una y otra vez Moisés le dijo al faraón Dice Dios que dejes ir a su pueblo a ofrendar Y fue lo primero que les enseñó Para romper esa mentalidad Que estaba tan arraigada en ellos Dios quería enseñarle a ese pueblo Un principio muy poderoso Dar, ofrendar Y de ahí en adelante Eso sería establecido en la vida de ellos Como un principio muy importante Ahora toda iglesia viva cuesta dinero Amén Si usted quiere estar en una iglesia viva Que siempre se está moviendo En los propósitos de Dios Eso hermano cuesta dinero Una iglesia muerta No necesita de mucha inversión Créame Porque no hay mucho movimiento Pero mientras una iglesia esté viva Amén Respondiendo a Dios Siempre va a haber una inversión Ahora dije Estas son dos motivaciones Que no deben ser la razón De que nosotros damos No por tristeza Ni por necesidad Hay una motivación más poderosa Las promesas de Dios Siempre que uno da Debe tener hermano En su mente Las promesas de Dios No tanto Amén La necesidad Sino que Dios Dice que Él hará Mira lo que inspira La fe No es la necesidad Lo que inspira La fe Son las promesas De Dios Cuando respondemos A esa necesidad Dice la Biblia El que saciare Él también será saciado Ah bueno Esa es otra manera De enfocar las cosas Verdad Si yo sacio Si yo invierto Ante una oportunidad Dios dice Que el que saciare Él también Será saciado Y créeme hermano Que una persona Que aprende a dar Vive en otro plano Vive Disfrutando la vida De otra manera Como otras personas No han aprendido Cuando la Biblia dice Más bien aventurado Es dar Que recibir Está hablando De un plano Más elevado De una persona Que ha aprendido Amén A dar en la vida Ahora las promesas Mantienen la frescura De la generosidad En el corazón De un cristiano Dar hermano Nos hace Sentir parte De los esfuerzos Que se hacen En la obra De Dios Cuando yo veo Una persona generosa Veo a una persona Que se siente Parte De los logros De los esfuerzos De las victorias De las cosas Que están sucediendo Amén Y cuando escuchan Un reporte Dicen Wow Yo fui parte De eso Yo, yo Mi contribución Estuvo ahí Y se sienten Parte De los logros De la iglesia Mientras Que una persona Que nunca Está participando Nunca tiene Ese sentir En su corazón Siente que Ellos no han Hecho la aportación Y no conectan Desde la ofrenda Nos conecta Con el cielo Y nos conecta Con la obra De Dios Aquí en la tierra La gente Hermano Que cierra Los ojos Cuando va pasando Elujer ahí Con el canasto O finge Que está buscando Algo debajo Del asiento Si porque Cada persona Se da Su manera Verdad De No vi Ni cuenta Me di Esa gente Se pierde Una dimensión Que solamente Conocen Los dadores Créeme Los dadores Conocen Un gozo Del cielo Que otros No conocen A los dadores Muchas veces El Señor Le dice Entra en el gozo De tu Señor Es una dimensión De gozo Que otros No conocen Buen siervo Y fiel La gente Fiel Hermano Conoce dimensiones Que otros No pueden Testificar De ellas Amén Deuteronomio 28 Versículo 12 12 13 En la nueva Versión Internacional Mira lo que dice Dios a la gente Generosa Porque este capítulo Tiene que ver Con los que Obedecen a Dios En su generosidad Mira Mira lo que Dios Habla para los generosos Dice El Señor Abrirá Los cielos Su generoso Tesoro Para derramar A su debido Tiempo La lluvia Sobre la tierra Y para bendecir Todo el trabajo De tus manos Tú les prestarás A muchas naciones Pero tú no tomarás Prestado de nadie El Señor Te pondrá La cabeza Y nunca a la cola Siempre estarás En la cima Y nunca en el fondo Con tal de que Prestes atención A los mandamientos Del Señor Tu Dios Que hoy te mando Y los obedezcas Con cuidado Dios dice Mira tú solo Encárgate de obedecer Mi palabra De hacer lo que Yo te enseño Yo me encargo De tu bendición Y me encanta Dice yo abriré Amén Los tesoros Del cielo Para ti Y dice Que Él bendecirá El trabajo De nuestras manos Y eso es lo que Necesitamos ahora Cuantos dicen Amén Entonces cuando La gente da A la obra de Dios Ellos conocen Estos pasajes De la Biblia Y son estos pasajes De la Biblia Lo que inspira La fe de ellos A dar Saben que si dan A la obra de Dios No van a quedar Empobrecidos Porque Dios Ha comprometido Su palabra Que la gente Que es fiel Con su obra Que es fiel En lo que Él nos enseña Dios Ha prometido Abrir dimensiones Sobre sus vidas Ahora quiero hablarte Segundamente Que la salvación Nos convierte En dadores El dador hermano Es un creyente Que ha conectado Su corazón Con el corazón De Dios Ese es un dador Cuando se convierte Una persona En un dador Alegre Cuando su corazón Conecta Con el corazón De Dios Y comparte Sus mismos Intereses Y sus mismos Anhelos Ama lo que Dios Ama Se goza Con lo que alegra El corazón De Dios Comparte Las bendiciones Que recibe De Dios Esperando Que en todo Dios Reciba La gloria Cuando nosotros Damos diez Ofrendas Hermano La finalidad De todo eso Es que Dios Reciba la gloria Si alguien Se salva Si alguien Conoce a Cristo Si la obra De Dios Se extiende Si podemos Ver avances En todo Señor Que tú recibas La gloria Ahora dar Nunca es una opción Para un hijo De Dios Dios espera Que sus hijos Sean como él Dios es dador Y es generoso Y los hijos De Dios Son dadores Y son generosos Porque es la naturaleza De Dios En la salvación Que él nos da Nosotros fuimos Salvos Por la generosidad De Dios Dice de tal manera Dio Amén De tal manera Amó Dios Que dio A su hijo Fuimos salvos Por el amor Generoso De Dios Y un hijo De Dios Hermano Lo muestra En el carácter Generoso Como el de su padre Ahora hay cristianos Que son generosos Con ellos Cuando saben Que hay gente Que es muy generosa Con ellos Ellos se compran Los zapatos Que quieren El abrigo Que quieren La ropa Que quieren Amén Los lujos Que ellos quieren Ellos son generosos Con ellos A eso se le llama Egoísmo Verdad Ellos pueden gastar Sin que les duela En ellos Lo disfrutan Hay un placer Pero cuando Le tienen que dar A otra persona Ah como sufre El mismo abrigo Que para ellos Resulta Como oferta Para otros Hoy está caro Es la falta De esa generosidad Hermano La gente Tacaña Es tan fea ¿Verdad que sí? ¿A quién le caen bien La gente tacaña? A nadie A nadie Le caen bien La gente tacaña Pero dice la Biblia En proverbios Pero el generoso Tiene muchos amigos Oh hermano Porque el generoso Le cae bien A los demás Hay algo en ellos Amén En su En su personalidad Que cae bien Un hijo de Dios Debe ser como Es su padre Entonces dar No es una opción Para un hijo De Dios Deuteronomio 14.22 Dice Indefectiblemente Diezmaraz Esa palabra Significa No puedes Dejar De hacerlo No puede Faltar Ahora Esto no es Un robo A Biblia armada Verdad Así como Que saquen Todos sus Diezmos No, no El Señor Dice No puede Faltar Es hermano Un principio De bendición Practicado Por muchos Creyentes De todos Los tiempos Los generosos Aparecen Desde el principio En la Biblia Ahí está Abel Desde el principio Abel Aunque No dice Que Abel Dio sus Diezmos Dice Que Abel Dio Lo mejor Y lo más Excelente De sus Ganados A Dios O sea Él no se conformó Darle un poco A Dios Él le daba Lo que Él sabía Que Dios Merecía De lo que Dios le daba A ganar A Él Entonces Desde el principio Vemos cristianos Que se destacaron Por sus Generosidades Piensa por ejemplo En Noé Hermano Noé Hemos escuchado Tanta Historia De Noé Y su familia Y del diluvio Pero yo no veo Nunca a Noé Pidiendo prestado Para construir El arca Pues El Señor Solo le dijo Noé Quiero que construyas Una gran arca Como el Titanic Señor Pero eso Cuesta Mucho dinero Nunca se ha puesto A pensar De dónde sacó Tanto Amén Para construir Ese gran barco Tuvo un gran costo Obviamente Cuántas horas Hombres Se invirtieron Para construir El arca Si Dios Le dio 120 años A Noé Para construir No sabemos Verdad Todo lo que se Puso ahí Día tras día Hora tras hora Dios proveyó La madera La brea El diseño El tiempo La fe Para ellos Pero Noé Pero Noé Noé y su familia Trabajaron Todos esos recursos Para construir El barco En el que Ellos Se salvaron Al final de cuentas O sea El arca Resultó ser En su propia salvación Todo lo que invirtieron En el barco Resultó en el bien De ellos mismos Hermano Nada de lo que Usted invierta En un Proyecto De Dios Lo va a dejar A usted Desamparado Todo lo que Usted invierta Mira Aun cuando Vengan los Diluvios El Señor Sabrá Cómo Enviar Su salvación Para nosotros Tenemos La historia De Abraham La Biblia Dice Que Abraham Dio Sus Diezmos A Melquisedec Que era Figura Del Señor Jesucristo En el Antiguo Testamento Y juntos Celebraron Verdad Aquella Comunión Entre ellos Y esa Imagen Es muy Poderosa Porque Melquisedec Es el Tipo De Jesús En el Antiguo Testamento Y están Celebrando Y Abraham Está dando Sus Diezmos Ahora El Diezmo Hermano No es Un Tipo De Impuesto Es El Derecho Que Dios Tiene Sobre Todo Lo Que es Suyo Dios Tiene El Derecho Sobre Todo Porque Todo Le Pertenece A Dios En Juan Capítulo 1 Verso 16 El Evangelio Dice Porque De Su Plenitud Tomamos Todos Gracia Sobre Gracia Todos Hermano Todos Toda La gente Que Que Se ha Beneficiado De Algo De Lo Que Dios Puso En Esta Tierra Todos Todos De Su Plenitud Todos Toman La pregunta Es Cuántos De Los Que Toman De Esa Gracia Sobre Gracia Le 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 Devuelven A Dios En Gratitud Algo Amén Cuando Ha Escuchado Que Que Diga Bill Gates Voy a Mandar Mis Diezmos Si Él Tiene Sus Verdad Sus Fundaciones De caridad Pero No Son Esos No Son Los Diezmos De Dios Esa 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 Manera Como Él Limpia Su Conciencia Los Diezmos Son De Dios Porque Él Nos Ha Dado De Su Plenitud Favor Sobre Favor Gracias Sobre Gracia Bendición Sobre Bendición Hay Mucha Gente Que Presume Sus Pacas De Dinero Así Y Tú Dices Ok Ya Dios Te Dio De La Tierra Suya Cuánto De Eso Le Vas A Regresar Al Señor Verdad Que Ese Tema No Lo Toca Ellos No Más Quieren Recibir De Su Plenitud Favor Sobre Favor No Hermano Mira Dije Los Diezmos No Son Un Impuesto Es El Derecho Que Dios Tiene Sobre Todo Lo Que Es Suyo Entonces Un Cristiano Salvo Es Un Cristiano Dador Dice Aquí Amén Nuestro Texto Cada Uno De Cómo Se Propuso En Su Corazón Dar Cada Uno Esto Es Cosa De Cada Uno Hermano Cada Uno Esto Es Una Decisión Que Cada Uno Verdad No Dice Que es Opcional No Dice Cada Uno Así Como Se Propuso En Su Corazón No Con Tristeza Ni Por Necesidad O Obligación Porque Dios Ama El Dador Alegre Entonces Esto Me Enseña Algo Dar No Debe Ser Un Acto Descuidado Hay Un Propósito Verdad Hay Un Propósito En El Dar No Es Algo Que Uno Hace Descuidadamente No Es Que Lo Que Agarre La Mano Mientras Va Pasando El Canasto O El Plato Y Como Bien Sabe La Gente Que En Esta Bolsa Puso El De 200 Y En Este El De 20 Pues Es Fácil A la Hora De Ofrenda Sabe Dónde Va A Meter La Mano Verdad Y Va A Poner Ahí La Ofrenda Cuando Pase El Canasto No Dice Aquí Dar Debe Ser Algo Más Intencional Y Buscar Ser Sensitivo A Dios Cada Uno De Como Se Propuso En Su Corazón Dar Tiene Que Haber Un Propósito Hermano En El Dar Hay Un Propósito En Todo Lo Que Hacemos Aquí Cuando Adoramos Hay Un Propósito Cuando Damos Hay Un Propósito Cuando Escuchamos La Palabra De Dios Hay Un Propósito En Todo Hay Un Propósito Ahora Dije Que Aquí Se Está Hablando Del Principio De Sembrar Y Cosechar Aplicado A Las Ofrendas El Apóstol Pablo Hermano Que Es El Que Está Escribiendo Esto Era Un Apóstol Y Maestro Que Establecía Iglesias Sobre La Revelación De Dios Él Que Tienen Que Estar En Toda Iglesia Y Uno De Esos Fundamentos Eran Las Ofrendas Él Enseñaba A Las Iglesias La Fidelidad De Dar A Dios Y Las Iglesias Se Comprometían Con La Gran Comisión Que Dios Les Había Dado Amén Mira Por Eso Se Puede Hablar De Los Viajes Misioneros Del Apóstol Pablo Por Eso Se Puede Hablar De Tantas Iglesias Que Fueron Plantadas Él Dijo Todo Lo He Llenado Con El Evangelio De Cristo Todo Eso Tiene Un Costo Hermano Todo Eso Requiere Una Inversión En Corintios Habla De Ofrendas Que Se Recogían Cada Primer Día De La Semana Incluyendo Promesas Y Que Fueron Un Factor De Crecimiento Y De Avance En La Obra De Dios En Notar Una Generosidad Asombrosa Dice Que La Gente Se Desprendía De Una Manera Increíble Para Invertir En La Obra De Dios Y Desde El Principio Ese Fue Un Factor Clave De Crecimiento Y De Avance Ahora También Vemos En La Biblia Hermano Que Hay Ofrendas Regulares Y Ofrendas Especiales Las Ofrendas Regulares Son Las Que Una Persona Da Verdad Cada Semana O Cada Quincena Que Reciben Su Pago Y Traen Su Ofrenda Regular A Dios Pero Hay Momentos En La Obra De Dios Donde Se Requiere Ofrendas Especiales Y Nosotros Le Llamamos A Eso Promesas Porque Hay Un Plan Ofrendas Especiales Para Necesidades Especiales Por Ejemplo La Plantación De Una Nueva Obra Demanda Una Ofrenda Especial Donde La Iglesia Se Involucra En Sus Dádivas A Dios Una Cruzada De Milagros Demanda Ofrendas Especiales Con Eso Se Hace Toda La Inversión Yo Veo A Mi Pastor Y A La Iglesia De Nogales Hermano Las Promesas Que Levantan Para Una Cruzada De Milagros Son Hablamos De Cientos Y Cientos De Miles Puestos En Espectaculares En Periódicos En Anuncios En Buscar Un Lugar Para La Cruzada Eso Habla De Ofrendas Especiales Porque Usted Recuerda Que En Las Cruzadas De Milagros Nosotros No Recogemos Ofrendas En Las Cruzadas Simplemente Dedicamos Esos Días Para Que Gente Venga Sea Tocada Por Dios Reciban Lo Que Tengan Que Recibir De Dios En Sus Vidas Pero Toda Esa Inversión La Hizo Una Iglesia En Una Ofrenda Especial Avivamientos Demandan Ofrendas Especiales Entonces Hay Ofrendas Regulares Y También Hay Ofrendas Especiales Para Propósitos Especiales Ahora Eso Es Bueno Y Saludable Para Una Iglesia Estaba Pensando En Un Músculo Mira Cuando Damos Ofrendas Regulares Estamos Ejercitando El Músculo De La Generosidad Pero Un Músculo Necesita Diferentes Rutinas De Ejercicios Y Lo Le Marco A Víctor A ver A ver Nomás Aclárame Aquí Un Punto Dime Si estoy En Lo Correcto En Esto Y Me Dice Si pastor Así Es Dice Hacer Siempre Lo Mismo De La Misma Manera Causa Que El Cuerpo Se Adapte Y Deje De Sacar El Mayor Provecho Y Eso Se Conoce Como Adaptación Muscular Y Cuando Los Músculos Dice Ya Lograron El Máximo Provecho De Los Diferentes Ejercicios Que Se Compone Un Entrenamiento Y No Hay Cambios Se Frena El Avance Pues Ya No Habrá No Hay Un Reto Muscular Así Que Dicen Que Cada Mes Aproximadamente Hay Un Cambio En Las Rutinas Para Mantener El Cuerpo Tonificado Entonces Se Trata De Sorprender Al Cuerpo Con Algunas Variaciones Y Eso Es Lo Que Pasa Con Las Ofrendas Especiales Regularmente La Iglesia Está Ejercitando El Músculo De La Generosidad Pero Hay Momentos Donde Las Ofrendas Aumentan O Se Requiere Un Esfuerzo Más Grande En Una Ofrenda Eso Cambia La Dinámica Amén De La Ofrenda Y Eso Es Beneficioso Para Una Iglesia Porque Hay Un Incremento En La Vida De Esa Iglesia Algo Sucede Cuando La Iglesia Involucra Finanzas Especiales Para Algo Que se Está Requiriendo A La Obra De Dios Yo He Escuchado Muchos Testimonios De Gente Que Respondió En Un Momento Con Una Ofrenda Especial Ya Habían Dado Una Ofrenda Pero Dios Retó Sus Corazones Fueron Fueron Trajeron Una Ofrenda Especial Y Luego Cuentan De Un Milagro Que Sucedió De Parte De Dios Cuando Involucraron Esa Finanza Que Ellos No Tenían Considerados Pero Que Dios Los Movió Y Los Retó A Dar Más Allá De Sus Fuerzas Y Eso Hermano Siempre Va A Ser Saludable Para Una Iglesia La Generosidad Siempre Es Buena Y Saludable Para Una Iglesia Una Iglesia Generosa Nunca Se Va A Quedar Sin Finanzas Nunca Se Va A Quedar Pobre Un Cristiano Que Siempre Está Siendo Generoso Nunca Se Va A Quedar Sin El Favor De Dios Sobre Su Vida Dios Siempre Verá Cómo Abrirá Para Ellos Un Camino Una Puerta Una Ventana En Los Cielos Pero Debe Haber Un Ejercicio En La Generosidad Amén Mira Es Un Ejemplo Si Una Persona Ha Dado Los Mismos Cien Pesos Por Los Últimos Tres O Cinco Años Algo Se Ha Quedado Detenido En Ellos Algo Si No Han Ejercitado Su Generosidad Más Allá Que Eso Algo Se Ha Quedado Es Como Están Ejercitando Un Poquito El Músculo Pero Ya Se Adaptaron A Eso Y Ya No Hay Desarrollo En Ellos Y A veces Dios Dice Tienes Que Esforzarte Más Es Como Los Macedonios Los Macedonios Dice Que Dieron Más Allá De Sus Fuerzas De Su Profunda Pobreza Eso Es Lo Impactante Amén De Esa Historia Que Ellos Están Ejercitando Su Generosidad En Medio De Una Situación Complicada Para Ellos Y A veces Dios Viene Y Reta Nuestras Vidas A Ir Más Allá Y Creerle A Dios Y Es Cuando La Gente Empieza A Hacer Ese Ejercicio De Fe Y De Genosidad Que Empiezan A Ver Cómo Dios Mueve Su Mano En Sus Finanzas Si Quieres Ver Algo Nuevo Del Cielo Suceder Uno Tiene Que Darle Derecho A Dios En Lo Que Él Quiere Hacer En Nuestras Vidas Mira Esta Carta Se La Escribió Pablo A Los Corintios Porque Los Corintios Se Estaban Quedando Atrás En Sus Ofrendas Su Generosidad Estaba Lejos Hermano De Ser Buena Y Eran Una Iglesia Bendecida Pero Su Generosidad Se Había Estancado En Un Punto Ya No Estaban Yendo Más En Sus Ofrendas Y Por Eso Pablo Le Tiene Que Escribir Dos Capítulos Largos Acerca De Ofrendas A Esta Iglesia Mira Ya Cuando Se Tenido En Ese Tema Así Que El Apóstol Pablo Busca Provocar Una Respuesta Segunda De Corintios Capítulo 8 Versículos 6 Y 7 En La Traducción Del Lenguaje Actual Mira Lo Que Dice Aquí Versículos 6 Y 7 Tito Fue Quien Comenzó A Recoger Entre Ustedes Las Ofrendas Para Esta Bondadosa Ayuda Por Eso Les Rogamos Que Siga Haciéndolo Todos Saben Que Ustedes Son Buenos En Todo Su Confianza En Dios Es Firme Hablan Mejor Saben Más Tienen Mucho Entusiasmo Para Servir A Los Demás Y Nos Aman Mucho Ahora Les Toca Ser Los Mejores Contribuyendo Para Esta Bondadosa Ayuda Pablo Dice Miren Yo Reconozco Que Usted Es Una Iglesia Con Muchas Virtudes Ustedes Son Iglesia Con Mucho Potencial Tienen Fe Tienen Conocimiento Tienen Dones Del Espíritu Santo Tienen Actitudes Tienen Ustedes Son Una Iglesia Completa Son 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 Bendecida De Dios En Todo Ahora Dice Les Toca Ser Los Mejores Contribuyendo En Esta Bondadosa Ayuda Está Hablando Pablo De Una Ofrenda Especial Que Ellos Querían Mandar A Jerusalén Era Como Una Promesa Para Enviarla Y Pablo Los Está Retando En Esto Dice Ustedes Deben Ser Los Mejores Dando En Esta Ofrenda Contribuyendo Porque Hermano Siempre Podemos Hacer Algo Mejor De Lo Que Estamos Haciendo Siempre Piénselo Usted Siempre Puede Hacer Algo Mejor Cuando Usted Piensa Que Ya Hizo Lo Mejor Siempre Puede Hacer Algo Mejor Verdad Que Si Me Ha Pasado Muchas Veces Cuando Yo Siento Que He He Lo Mejor De Pronto Me Doy Cuenta Que Pude Haber Hecho Algo Mejor Y Dios Siempre Nos Está Llevando A Amén A Dar Lo Mejor Una Y Otra Vez Se Dice Que Un Antiguo Entrenador De Béisbol Acostumbraba A A A Alguno De Sus Jugadores Durante El Partido Que Tal Vez No Estaba Apoyando Al Equipo Se Acercaba A Ese Jugador Y Le Decía Vas A Mejorar O Esto Es Lo Mejor Que Vamos A Ver De Ti Y Era Una Pregunta Verdad Que Estaba Para Mover Al Jugador Le Decía Vas A Mejor O Esto Es Lo Mejor Que Vamos A Ver De Ti Porque Sabía Que Ese Jugador Podía Mejor Su Juego Su Actitud Podía Hacer Una Mejor Contribución Al Equipo Es Lo Que Dios Quiere De Nosotros Ahora Quiero ir Al Final Hablando De El Aprecio De Dios Por El Dador Alegre Dice Aquí Hermano No Demos Con Tristeza Ni Por Necesidad Dios Ama Al Dador Alegre Y Hermano Yo Siempre He Pensado Que Esa Es Una Gran Expresión Dios Ama Al Dador Alegre Y Yo He Dicho Mira Sabemos Que Dios Ama A La Gente Y Que Dios Ama Incluso A Los Pecadores Para Que Puedan Ser Salvos Pero Aquí Está Hablando De Algo Especial Dios Ama Al Dador Alegre Porque Esa Persona Ha Conectado Con El Corazón De Dios Actúa Con El Corazón De Dios Ha Aprendido De Dios La Generosidad Es La Generosidad Atrae La Atención Del Cielo Los Mismos Ángeles Hermano Conocen Quienes Son Los Generosos De La Iglesia Amén Un Día Decía Imagínate Que Mientras Va Pasando La Ofrenda Y Tú Estás Poniendo La Ofrenda Un Ángel Te Va A Tomar Una Foto Y Luego Se La Va A Llevar Al Cielo Los Ángeles Saben Quienes Son Los Generosos De La Iglesia Mira Hechos Capítulo 10 Versículo Del En la Reina Valera Contemporánea Está Hablando Aquí De Un Hombre Generoso Llamado Cornelio Y Mira Lo Que Dice Esta Historia Dice En Cesaria Vivía Un Hombre Llamado Cornelio Que Era Centurión Del Regimiento Como Conocido Como Italiano Cornelio Era Un Hombre Piadoso Y Temeroso De Dios Lo Mismo Que Toda Su Familia Pues Ayudaba Con Mucho Dinero Al Pueblo Siempre Oraba A Dios Un Día Como A las Tres De La Tarde Cornelio Tuvo Una Visión En La Que Claramente Vio Que Un Ángel De Dios Entraba Donde Él Estaba Y Le Hablaba Por Su Nombre Cornelio Miró Fijamente Al Ángel Y Con Mucho Temor Le Preguntó Señor Que Se Te Ofrece Y El Ángel Respondió Dios Ha Escuchado Tus Oraciones Verdad Que Este Ángel Conocía La Generosidad De Ese Hombre Amén Y Dios Sabe Hermano Quienes Son Las Personas Generosas Ahora Mira Qué Interesante Esta Historia Cornelio El Ángel Hermano No Le Habló De Sus Logros En Batallas Ni De El Puesto Que Él Ocupaba Como Centurión En El Ejército Romano El Ángel No Se Enfocó En Estas Cosas Se Enfocó En La Generosidad De Este Hombre No Se Enfocó En Los Títulos No Se Enfocó Amén En Los Logros De Él Se Enfocó En Las Acciones Generosas De Él Que Habían Llamado La Atención Del Cielo Porque El Cielo Reconoció Su Liberalidad Y Su Dependencia De Dios Porque Dice Y Oraba Siempre A Dios Eso Es Bueno Uno Sale A Pelear Batallas Pero Es Bueno Que Uno Siempre Este Orando A Dios Señor Dame La Victoria Orar Cuando Dice Oraba Siempre A Dios Hermano Orar Significa Depender De Dios Para Todo Lo Que Tú Vas A Emprender En La Vida No Estás Confiando En Ti Mismo Estás Confiando En Que Dios Te Va Ayudar Que Dios Te Va A Respaldar Que Dios Te Va Dar Sus Recursos Él Oraba Siempre A Dios Ahora También Dice Que Él Él Era Un Hombre Piadoso Y Temeroso Y Luego Dice Lo Mismo Que Toda Su Familia Escucha Hermano Porque Está Hablando De Toda Una Familia Con Espíritu Generoso Que Bonito Hermano Es Ver A Una Familia Donde Todos Son Generosos El Papá La Mamá Los Hijos Y Todos Muestran Como Que La Misma Generosidad Verdad Todos Tienen Esa Amabilidad Esa Generosidad Y Se Distinguen Por Ser Generosos Hay Familias Que Son Así Hay Familias Que Los Padres Son Generosos Y Luego También Los Hijos Muestran Esa Generosidad Porque Ha Sido Impartido Sobre Ellos Un Espíritu Generoso Ahora El Dador Alegre Es Un Testimonio Vivo Vivo Del Espíritu Del Evangelio Cuando Aquella Mujer Derramó El Perfume Sobre La Persona De Jesús El Señor Jesucristo Dijo Donde Se Predique El Evangelio Se Contará Lo Que Esta Mujer Ha Hecho Para Memoria De Ella Por Qué Porque El Espíritu Generoso Concuerda Con El Evangelio Por eso Dice Donde Se Predique El Evangelio Se Contará Lo Que Esta Mujer Ha Hecho Para Memoria De Ella Entonces Hermano Un Espíritu Generoso El Dador Alegre Concuerda Con Lo Que Es El Espíritu Del Evangelio El Espíritu Del Evangelio Es El Amor Generoso De Dios Por El Mundo Por Eso Dice Aquí Dios Ama El Dador Alegre Lo Ama Lo Aprecia En Una Manera Especial Jesús Le Dijo A Los Disípulos Den De Gracia Lo Que De Gracia Han Recibido Entonces Una Marca De La Salvación Es Un Corazón Liberal Cuando Una Persona Hermano Es Tocada Por El Amor De Dios Esa Persona Se Vuelve Tan Generosa Con La Obra De Dios Buscan La Manera De Cómo Ellos Pueden Contribuir Y Dar Por Lo Que Dios Ha Hecho En Ellos Saben Que No Tienen Con Qué Pagarle A Dios Solamente Con La Gratitud De Amar A Dios La Gente Salva Todo El Tiempo Está Buscando Una Oportunidad De Hacer Una Contribución Yo Lo He Visto He Visto Gente Hermano Que Inmediatamente Saben De Que Estamos Moviéndonos Hacia Adelante En Algún Proyecto Y Sus Finanzas Llegan Sus Promesas Llegan Sus Esfuerzos Están Ahí Están Haciendo Una Contribución No Abandonan La Obra De Dios Están Conectados Con La Gran Comisión Piensan Estas Personas O Estos Creyentes En Ganar Más Obviamente Ellos Tienen Anhelos De Ir Progresando En Su Vida Espiritual Y En Su Vida Económica Esto Esto De Cristianos Amén Todo Cristiano Debe Tener Un Anhelo De Tener Más Ganancia En Su Vida Por Todo Lo Que Dios Promete Para Él Amén Por Lo Que Dios Pone En El Corazón De Ellos Pero Esta Gente A La Misma Vez Que Piensa Ganar Más Y Lograr Más Económicamente Hablando En Su Mente Siempre Está La Otra Parte Quiero Ganar Más Para Poder Dar Más A La Obra De Dios Y Siempre Están En Ese Entendimiento Quiero Ganar Más Lograr Más Porque Quiero Hacer Una Mayor Contribución A La Obra De Dios En La Mayor Medida Que Pueda Y Conectan Sus Logros Con La Obra De Dios Y Eso Es Maravilloso Que Siempre Conectes Tus Éxitos Con La Obra De Dios Siempre Siempre Que Dios Te De Una Promoción Siempre Que Dios Te De Una Victoria En Algo Siempre Recuérdate Siempre Conecta Tus Éxitos Con La Obra De Dios Porque Dice La Biblia Que Abraham Le Había Ganado Contra Unos Reyes Y Traía Mucha Riqueza Pero Él Conectó Ese Éxito Con Los Diezmos Inmediatamente Hay gente Hermano Que Nunca Conecta Sus Éxitos Con El Agradecimiento A Dios Nunca Dije Hay gente Que Puede Presumir La Cantidad Que Ganan Porque Dios Les Dio Cerebro Para Hacer Negocios Ese Cerebro Se Lo Deben A Dios Dios Les Dio Fuerzas Para Que Pudieran Trabajar Esas Se Deben A Dios Dios Les Dio Un Sol Que Alumbra Cada Día Y Eso Se Lo Deben A Dios Y Aunque Saben Hacer Tremendas Cuentas En Un Pizarrón Blah 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 Jamás En Ese Pizarrón Aparece A Quien Le Deben Todo Lo Que Han Logrado Uno Siempre Debe Conectar Sus Éxitos Con Dios Porque Un Día Nos Vamos A Parar Delante De Dios Y Dios Va Decir Te Permití Tener Muchos Éxitos Y Nunca Me Diste La Gloria Siempre Te Quedaste Con Ella Para Ti Y Claro Para Ese Momento Esa Persona Ya No Va A Tener Nada Otra Vez Porque Se Fue Sin Nada Verdad Y Ahora Tiene Que Estar Delante De Dios No Siempre Debemos Conectar Nuestros Éxitos Eso Es Lo Que Hacía David Mira Y Con Esto Cierro Primera De Crónicas 29 Versículo Consciente De Que Él Era Un Mayordomo De Los Bienes De Dios Siempre Nunca Se Sintió Dueño De Lo Que Tenía Él Siempre Daba Gracias A Dios Por Disfrutar Lo Que Tenía Pero Siempre Entendió Quien Era El Dueño De Todo Primera De Crónicas 29 9 El 14 Y Si Alegró El Pueblo Por Haber Contribuido Voluntariamente Porque De Todo Corazón Ofrecieron A Jehová Voluntariamente Asimismo Se Alegró Mucho El Rey David Y Bendijo A Jehová Delante De Toda La Congregación Y Dijo David Bendito Seas Tú Oh Jehová Dios De Israel Nuestro Padre Desde El Siglo Y Hasta El Siglo Tuya Es Oh Jehová La Magnificencia Y El Poder La Gloria La Victoria Y El Honor Porque Todas Las Cosas Que Están En Los Cielos Y En La Tierra Son Tuyas Tuya Oh Jehová Es El Reino Y Tú Eres Excelso Sobre Todos Las Riquezas Y La Gloria Proceden De Ti Y Tú Dominas Sobre Todo En Tu Mano Está La Fuerza Y El Poder Y En Tu Mano El Hacer Grande Y El Dar Poder A Todos Ahora Pues Dios Nuestro Nosotros Alabamos Y Lo Amos Tu Glorioso Nombre Porque Quién Soy Yo Y Quién Es Mi Pueblo Para Que Pudiéramos Ofrecer Voluntariamente Cosas Semejantes Pues Todo Es Tuyo Y De Lo Recibido De Tu Mano Te Damos Ese Hermano Ese Es El Entendimiento Correcto De Los Éxitos De La Vida Señor Tú Nos Has Dado Tantas Bendiciones Riquezas Amén Estamos Aquí Amén Por Tu Llamado Y Tu Favor Señor Pero Nunca Olvidamos Que Todo Es Tuyo Y De Lo Recibido De Tu Mano Solo Te Damos A Ti Esa Persona Nunca Va Dejar De Ser Bendecida Por Dios Porque Ha Aprendido El Principio De Generosidad Porque No Inclinas Tu Rostro Y Cierras No Con Tristeza Ni Por Necesidad Porque Dios Ama Al Dador Alegre Hermano Dios Le tiene Un aprecio Especial A la Gente Generosa Para Dios Es Una Alegría Ver A un Hombre A una Mujer Que Han Aprendido Actuar Conforme Al Corazón De El El Corazón De Dios Es Generoso El Corazón De Dios Es Hermano Generoso En Todo Y Cuando Uno De Sus Hijos Aprende Esto De Él Dios Se Alegra De Ese Dador Es El Dador Alegre Y Da Con Alegría Porque Conoce Las Promesas De Dios Y Da Con Alegría Porque Se Ha Descubierto Hermano Que Una Persona Generosa Es Una Persona Contenta Satisfecha En La Vida Una Persona Generosa Encuentra Amigos Una Persona Generosa Le Va Mejor En Los Asuntos De La Vida La Gente Aprecia A La Gente Generosa Tal Tal Vez Hay Unos Pocos Que Lo Envidien Pero Mucha Gente Los Admira Mucha Gente Amén Pueden Ver En Ellos El Favor De Dios Y Dios Ama El Dador Alegre Porque Esa Gente Está Invirtiendo En La Obra De Dios Está Está Invirtiendo En La Gran Comisión Están Supliendo Necesidades Y Han Entendido Algo El Que Saciare Él También Será Saciado Y El Alma Generosa Será Prosperada Dios Dios Nunca Va Dejar En El Abandono A Un Generoso El Señor Dice Por Tus Generosidades Serás Bendecido Y Por Tus Generosidades Serás Exaltado Hay Una Exaltación De Dios En La Generosidad Dios Ama El Dador Alegre Es Muy Triste Aquella Person Aquel Cristiano Que Todo El Tiempo Está Evadiendo La Oportunidad De Dar A La Obra De Dios Y El Que Siembra Escasamente Escasamente También Segará Porque Dios No Puede Ser Burlado Todo Lo Que Alguien Siembra Eso Es Lo Que Va A Cosechar Siembras Poco Es Esta Será Tu Cosecha Porque No Le Has Creído Dios Pero El Generoso Siembra Siembra Con Generosidad Es una Ley Dios Ha Conectado Sus Bendiciones A una Ley Inquebrantable La Ley De La Siembra Y De La Cosella Ahí Está Está Conectada No La Podemos Evadir Una Persona Puede Ignorar Una Persona Puede Ignorar No Dar Los Diezmos Una Persona Puede Ignorar No Dar Ofrendas Una Persona Puede Ignorar No Involucrarse Con Los Esfuerzos De La Obra De Dios Puede Ignorarlo Pero No Puede Evitar Que Dios No Lo Bendiga Porque No Ha Sido Generoso El Que Siembra Generosamente Generosamente También Cosechará Y Dios Ama El Dador Alegre Y Poderoso Es Dios Para Hacer Que Abunde Dice En Ustedes Toda Buena Cosa En Sus Vidas Poderoso Es Dios Hermano Nunca Se Olvide De Eso Poderoso Es Dios Para Hacer Todo Lo Que Él Ha Prometido Tal Vez Hay Alguien Amén Por Primera Vez Tú No Eres Cristiano Nunca Le has Dado Tu Vida Jesús Nunca Has Conocido El Amor Generoso De Dios Nunca Has Conocido El Perdón Generoso De Dios Esta Noche Dios Quiere Tocar Tu Vida Dios Quiere Llenar Esos Vacíos Que Están En Ti Porque Cuando Hay Vacíos En El Corazón De Una Persona Esa Persona Siempre Está Buscando Cómo Llenarlos En Formas Tan Equivocadas Cuando Esos Vacíos Están Allí Amé La Gente Corre En Diferentes Direcciones Queriendo Llenar Esos Vacíos Dios Solo Puede Llenar Los Vacíos De Tu Alma Y Tú Tienes Que Decir Señor Llena Esos Vacíos Que Están En Mi Con Tu Amor Con Tu Presencia Con Tu Propósito Si hay Alguien Aquí Quiere Recibir A Jesús Este Es Tu Momento Dios Quiere Tocarte Si Ves Alguien Ahí Junto A Ti Que No Conoce A Jesús Invítalo A Recibir A Cristo En Su Vida Y Dile Sabes Cuánto Te Amado Dios Te Amado Tanto Que Dio A Su Hijo Por Ti Tú Pensabas Que Nadie Te Amaba Tú Pensabas Que Todos Se Habían Olvidado De Ti Déjame Decirte Algo Dios Dio A Su Propio Hijo Por Ti Eso Es El Amor Generoso De Dios Y Nunca Hermano Hay Manera De Pagarle A Dios Tanta Bondad Y Aún El Servir A Dios Resulte En Nuestro Mayor Bien Amén Vamos A ponernos De pie Vamos A abrir Estos Altares Si Dios Habló A Tu Corazón Busca Un Lugar Aquí Habla Con Dios Dile Señor Yo No Voy A Escatimar Darte Señor De Lo Que Tú Me Has Dado Y En Algún Momento Por Mi Mente Ha Pasado Señor Que Es Un Fastidio Dar Ofrendas Para Ti Señor Perdóname Dios Quiere Bendecir A Su Pueblo Dios No Quiere Que Su Pueblo Amén Quede Atrapado En Una Escasez Dios Ama Sus Hijos Dios Ama Su Iglesia Él Desea Vernos Prosperar En Nuestro Caminar Dios Es Un Dios Bueno Un Dios Amén Que Dice De Su Plenitud Nosotros Recibimos Gracia Sobre Gracia Todo El Tiempo Dios Espera Que Tú Sigas Trabajando Tu Campo Fielmente Como Esa Historia Del Campo Arado Donde Se Encontró Un Tesoro Tú Sigue Trabajando Tu Campo Señor Bendice Mi Campo Bendice Señor Manda Tus Lluvias Sobre Estos Campos Y Y Prosperar Señor Y Haz Prosperar Dios Mi Trabajo Ayúdame David Era un Hombre Que Dependía De Dios Y Cada Batalla La Que Él Salía Decía Dios Va Delante De Mi Pon A Dios Delante De Ti Siempre Cornelio Ese Hombre Generoso Dice Que Siempre Estaba Orando A Dios Pidiéndole A Dios Su Ayuda Su Respaldo Y Siempre Con Generosidad Daba Y Dice El Ángel El Cielo Te Ha Puesto Atención Y Aquella Mujer Generosa Que Derramó Su Perfume El Señor Jesucristo Dijo Donde Quiera Que Se Predique El Evangelio Se Contará Lo Que Esta Mujer Ha Hecho Porque Eso Concuerda Con Lo Que Es El Evangelio Cuando Hay Un Espíritu Generoso De Sacrificio Dios Se Agrada Y Dios Bendice El Señor Dice Abriré A Mi Tesoro Para Ti Y Bendeciré Tu Trabajo Serás Bendito En La Ciudad Serás Bendito En El Campo Si Tú Crees La Palabra De Dios Aleluya Señor Ayúdanos Esta Noche Dale Un Fuerte Aplauso Dale Gloria Al Señor Padre Te Damos Gracias Por Tu Palabra Señor Gracias Te Damos Esta Noche Porque Tú Señor Haces Posible Nuestra Salvación Con La Mejor Inversión Que Tú Has Hecho Por Nosotros Tu propio Hijo Derramando Su Sangre Preciosa No Fue Oro No Fue Plata Fue La Sangre Preciosa De Jesús Derramada Por Nosotros Señor Oh Enséñanos A Hacer Como Tú Eres Señor A Tener Un Corazón Como El Tuyo A Ser Generosos Tu Amas Saltador Alegre Señor Y Poderoso Eres Tú Para Bendecir Aquellos Que En Ti Crean Y Que Dios Mío Se Den Por Completo Señor A La Obra Del Evangelio Te Damos Gracias Señor A Ti Esta Noche Aleluya Gracias Dios Dios Ha Prometido Tantas Cosas Buenas Para Su Pueblo Dios No Te Va Abandonar En Este Tiempo Dios No Va Abandonar A Sus Hijos Dios No Va Abandonar Su Obra Amén Lo Que Tú Has Hecho Ha Quedado Para Testimonio Tuyo Delante De Dios Te Has Preguntado Se Recordará Dios Si Dios Se Recuerda De Ti Dios Se Recuerda De Tus Ofrendas De Tus Generosidades Dios Se Recuerda De Ti Y Dios Velará Por Ti Dios Cuidará Por Ti Dios No Te Dejará En El Desamparo Dios Suplirá Dios Verá Como Él Te Va Llevando A Traves De Todo Este Tiempo Él Es Un Dios Fiel Dice Y Poderoso Es Dios Para Hacer Que Sobreabunde En Medio De Todo Él Te Va Dar A Semilla Él Te Va Dar Amén Lo Que Tú Has Pedido A Dios Y Le Has Creído A Dios Y Por Eso Has De Tu Generoso Con Dios No Va De Extender Su Mano Sobre Puedes Creer Lo Puedes Confiar Puedes Darle Gracias A Dios Cada Mañana Él Verá Como Él Abre Los Caminos Para Ti Amén Vamos A Ponernos De Pie Vamos A Volver A Nuestros Lugares El Viernes No Se Olvide Tenemos Un Tremendo Tremendo Avivamiento El Pastor Pedro Quiroz Va Estar Aquí Ministrando Para Nosotros Es Una Gran Alegría Amén Después De Muchos Años Que No He Estado Aquí Que Esté Con Nosotros No Se Lo Pierda Amén Véngase Temprano Establecer Una Presencia En La Oración Véngase Antes De Los Servicios Y Estemos Orando Amén Y Comenzar A Las Puras 6 30 Viernes El Sábado Y Todo El Domingo Así Que Hay Volantes Hay Atrás Hay Una Buena Cantidad Llévese Volantes Llévese Una Cantidad Y Reparte A toda La Gente Invítelos Y aquí Nos Vamos A ver Primero Dios El Viernes Amén Voy a Pedirle Al Hermano Julio Despídenos En Oración Julio De Seguida 3 1 2 2 2 2 3 2 splits 2 2 3 Gracias por ver el video.